¡Yey! Caminando poco a poco, Tikitaka ¿Vale? Hacia la casa de nuestro rival, ¿vale? De Paul Que lo tenemos aquí Sin más, entramos en su casa, aquí No cuenta nada como allanamiento de morada Eh... Subimos por aquí A ver si puedo subir, ¿me dejas subir? Gracias, por favor, gracias por dejarme subir Venimos hacia aquí Y tenemos la Pokeball En la cual si la cogemos Esta Pokemon contiene un Charmander Aquí tenemos la alta junta A Pokeball, aquí te dejo Este Charmander tan especial para que lo cuides Como tú sabes, hasta nuestro próximo combate Que espero que sea el rojo vivo Lionel, y conseguimos Nuestro Charmander, compañeros Fácil, sencillo y para toda la familia Ole ahí, ole que toma ¿Ves? Aquí tenemos a Charmander registrado Y así tendremos a Charmander En nuestro equipo, espero que os haya gustado Si es así, no desean darlo de arriba, me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estás suscrito, compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Y diréis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Agur perur! ¡Agur perur! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!